El Circo Acabo de llegar aquí a Mega Viernes Vamos a ver como comienza este fin de semana El Circo El Circo Bueno, Funky no ha llegado, tiene una película de terror él siempre, cuando no está preso lo andan buscando, está del seto y ahí me les cuento Acaba de llegar Funky Joe Llegó Funky Funky Funky, que te pasó papi Funky Joe La historia, la historia Básicamente estaba haciendo una investigación exhaustiva del queso suizo No, no es cierto estaba bregando con eso porque estaba tratando de entender Mira Joe, Joe, donde estaban las llaves Jajajaja Y entonces Entonces vi que el queso suizo lo que pasa es que Te voy a explicar No, no, no me hables de las llaves No quiero hablar de las llaves No quiero hablar porque el resultado de la investigación de las llaves me llevó a un sitio inóspito No quiero, no quiero hablar de las llaves Funky, donde estaban las llaves No quiero hablar de las llaves Dime donde No quiero hablar de las llaves Bueno, después del circo de la mega vamos por aquí a buscar los vestuarios y todo el equipo que hace falta para el show Gantel que hago Dale pa' la calle que nos fuimos 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 Nos fuimos, nos fuimos No quiero hablar de las llaves No quiero hablar de las llaves Dale pa' la calle Dale pa' la calle